Muy buenas todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno gente, hoy es un día bastante importante porque tenemos por aquí de visita al Warmaster Barbael Y eso no es todo, sino que también empezó el mundial y pues lo estaba viendo, estaba viendo como le iba a Rusia Y pues en cuanto Rusia metió el segundo gol, pues ya dije, esto ya está definido, ya ganó Rusia Y era como esperábamos, era como realmente todos pensaban que iba a quedar Y bueno, ahí está, este, mi resumen del partido Volvemos al estudio Joaquín, a ver, vamos a ver por aquí Tenemos al Warmaster Barbael, que bueno, es un monstruo bastante genial Es el monstruo controlador más veloz del juego y que más aparte hace counter ahorita prácticamente a lo que sea Porque tiene ceguera total y la ceguera total es algo que creo que ahorita nadie tiene inmunidad contra la ceguera total Así que este Warmaster va a reventar muchísimo Estoy seguro que este Warmaster mucha gente sí lo debe de estar deseando, inclusive más que Gortac Esa gente que compró a Gortac y que ya ahorita lo tiene al 130 debe de estar diciendo Madre mía, cómo no me esperé por Barbael Tal vez, porque Gortac es bastante genial, también me gusta muchísimo de hecho Y me gusta, de hecho, más su diseño Este me recuerda a John Wick de Fortnite No sé por qué, pero este es bastante genial De hecho, vamos a leer su historia Es algo que también quería hacer hoy Que se me olvidó ayer leerles la historia del buen Bueno, y aquí tenemos otra noticia Esta es nueva, venga Nueva carrera de equipo Grand Prix A ver, esto es algo que nos acaban de poner por aquí Saludos maestros de monstruos, el 21 de junio presentaremos una carrera Bueno, me gusta que ahora Social Point sí esté dando fechas Esto hasta hace poco no se veía aquí en el juego, que te dieran fechas exactas Tal día sale tal evento, tal día sale tal evento, no Siempre ustedes nos preguntaban a nosotros Este, Makoto, ¿sabes cuándo sale la próxima carrera? Makoto, ¿sabes cuándo salen las mazmorras Nemesis? Y no sabíamos Ahora, ya lo sabemos Gracias a estas actualizaciones Así que ustedes también estén muy al pendiente de estas De estas actualizaciones Y pues pueden darse cuenta de estas cosas, ¿no? Y pues el Grand Prix empieza el 21 de junio Recompensas El Grand Prix, las recompensas de equipo están divididas en dos grupos Para impulsar el trabajo en equipo Esto me huele mal, ¿eh? La nueva carrera de equipo tiene una recompensa garantizada En función a la cantidad de vueltas que consiga completar tu equipo El resto de las recompensas, como el Elementium Ya no se empiezan a joder Se basan en la clasificación obtenida en el Grand Prix Fua, entonces esto no me gusta nada, ¿eh? Pintaba muy bien la carrera hasta este punto El Elementium El Elementium es, creo que lo más importante en la carrera Creo que la gran mayoría Por ejemplo, creo que todos mis compañeros de equipo Por lo único que quieren las carreras es por el Elementium Yo también Muchas veces el monstruo nos vale Porque ya tenemos monstruos al 130 Y pues el monstruo nos da prácticamente igual A excepción tal vez en la carrera de Gakora Que es donde todos sí queríamos al elefantito Pero en este caso Se ve un poco complicado esto, ¿eh? Recompensas por vueltas Las recompensas por vueltas se otorgan en función al número de vueltas que complete tu equipo Ahora cada equipo puede conseguir una recompensa principal Un monstruo de los nuevos Tras completar el número de vueltas determinado Que depende del esfuerzo del equipo No importa que haga el resto Esto me gusta 50 vueltas completadas Bueno, se les fue un poquito de las manos, ¿eh? 50 vueltas por un Fatih de rango 4 Al menos hubiera sido un Fatih de 5 estrellas Como muchos habíamos especulado Yo les había dicho que tal vez Íbamos a tener por aquí un monstruo al 130 Y parece ser que no Lo máximo es rango 4 25 vueltas, 1 de 3 Después 18, 1 de 2 14, 1 de rango 1 Uff, está muy complicado, gente Y estoy seguro que los nodos van a seguir igual Épicos, legendarios, épicos, épicos, épicos y así Así que ya no me gustó tanto esta carrera Como les estaba diciendo en mi video de novedades Que ahora pintaba muy bien Y pues no A la mera hora no A ver 8 vueltas Silotus 4 vueltas Swap Sam Bueno, ya estuvo que nos quedamos en Swap Sam En mi cuenta pequeña No estoy seguro Recompensas de posición No olvidemos lo importante que es la posición del equipo Si obtienes una mejor posición en el resto Tal, 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 contra Tal, tal, tal Tu equipo ganará un Elementium Y otras recompensas Entonces, si estamos compitiendo contra otros equipos No acaban de decir que no Bueno, bueno Tal parece que aquí no lo quieren complicar Simplemente la parte del Elementium Es que Social Point siempre nos amuela lo del Elementium Ya lo hicieron con las donaciones O sea, con las fraternidades del Elementium Ya nos cortaron por ahí el suministro prácticamente ¿No? Y ahora, ¿nos lo quieren cortar también en las carreras? Madre mía Además, en el Grand Prix Tanto las recompensas de posición Como las recompensas individuales Aumentarán según la puntuación del equipo más alta Que obtenga Tal, tal, tal Puedes encontrar la lista de recompensas abajo A ver, venga Y más aparte tenemos un reto temporal Por vueltas del Grand Prix Se ha creado un reto temporal exclusivo Para esta carrera de equipo Es una oportunidad fantástica Para competir contra otros equipos de todo el mundo En esta primera competición mundial El mundial, eh De carrera de equipo Podrás recibir algunas recompensas increíbles Prepárate para hacer que tus rivales Muerdan el polvo Hemos estado leyendo los comentarios De nuestra comunidad Por eso, en este Grand Prix Queremos abordar algunas de vuestras inquietudes También queremos que os sintáis motivados Para permanecer en nuestros equipos No, en vuestros equipos Y que disfrutéis De la colaboración de los demás En esta competición Nos haría tremendamente felices Conocer cualquier opinión que tengáis Así que tal, tal, tal Lista de recompensas Recompensas de equipo Si hay un equipo Entre los 100 primeros En las clasificaciones Por puntos de equipos CE No sé qué significa CE En tu grupo de equipos Tendrás las siguientes recompensas Primera posición en la CE 80 Elementium Más 150 células de Natura Bueno, bueno Esto es mundial, ¿no? Compitiendo contra todos los equipos Todos los equipos del juego Tal vez Tal vez nos logremos colar Entre los 16 y 20 Pero Demasiado disparejo esto Va a haber gente que sí le va a gustar 80 Elementium 60 Elementium 40 Elementium Pues creo que va a estar bien, ¿no? Sí, sí, sí Si hay un equipo Entre los 5000 primeros En la clasificación Por puntos de equipo Obtendrás las siguientes recompensas 50 Elementium Bueno, ni tan mal No está nada mal Creo yo Y te vas a llevar Un SwapSum De rango 1 SwapSum 20 Elementium 20 células de Natura Bueno, no le entiendo muy bien A estas recompensas Pero ya lo veremos mañana Con más detenimiento, ¿no? Sí, creo que ahí Nos lo van a explicar Un poquito mejor Y pues por aquí tenemos Cofres de reliquia de plata De bronce Células Y de todo Así que bueno Volvemos con el tema principal Con el War Master Barbael Que dice Según la profecía revelada A los señores del infierno Dos hermanos nacidos En la tercera luna del año Estaban destinados a convertirse En los demonios Más poderosos del mundo Lo que no sabían Era que un soplón Les había contado la profecía A los señores del cielo Durante la noche Del nacimiento de los gemelos Un emisario De las legiones del mal Secuestró a los bebés Y se los llevó al infierno Donde los entrenarían Para ser los señores del lugar Pero un ángel Bajó del cielo Y truncó los planes Del secuestro del demonio Si no El cielo Sufriría las consecuencias El emisario del infierno Se apresuró En llevarse a los bebés Pero el ángel Lo seguía Bueno, le seguía de cerca Pisándole los talones Tenía que hacer algo Para distraer a su perseguidor Lanzó a uno de los bebés Al cráter de un volcán Y el ángel Tuvo una décima de segundo Para elegir Salvar al bebé O detener al emisario infernal Sus valores prevalecieron Y tuvo que cazar Digo Y tuvo que cesar la caza Se lanzó al volcán Y salvó al bebé ¿Quién fue este ángel Que salvó al bebé? No lo sabemos Justo a tiempo ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a ser un ángel Con uno de los futuros reyes Del infierno? Se llevó al bebé al cielo Y decidieron criarlo Como si fuera uno de los suyos Lo llamaron Barbael Y creció creyendo Ser un ángel poderoso Con la sangre Y el poder de un demonio ¿Quién les habría dicho A los señores del cielo Que un demonio Se convertiría En su ángel más valioso? Un soldado Que lideraría Las legiones del bien Y un rival para A ver Y un rival para su hermano Que se convertiría En la leyenda del infierno O sea Barbatos Madre mía Bueno Más que un rival Es el Warmaster Es súper chetado ¿Eh gente? O sea Aquí te lo pintan Muy bien la historia Me encantó la historia Que hiciste Social Point En este caso Me la imaginé Ojalá hicieras un cómic Al respecto Pero más aparte Me gustaría saber ¿Quién fue el ángel Que salvó al pequeño bebé? No sé Tal vez Uriel Hubiera estado bien Que dijeras No sé Algún monstruo ¿No? De los que ya tienes Tal vez inclusive Este Donald Trump ¿Cómo se llamaba? El monstruo Que se parece a Donald Trump Y que es un ángel ¿No? Con alas de fuego ¿Se acuerdan? Tal vez fue él No lo sabremos Pero bueno Aquí me gustó mucho la historia Pero ya les digo yo Que Barbael No tiene rival Con Barbatos O sea Barbatos es muy genial Es un atacante de oscuridad De los mejores que existen Pero Barbael llega Es muy veloz Le pone ceguera total Más aparte Que tiene muchísima vida Muchísima velocidad Y de todo Así que Creo que aquí se pasaron Un poquito con Barbael Y dice por aquí Como Warmaster Barbael es el monstruo De control de fuego Más rápido Y tiene muchísima vida Tiene un rasgo Muy especial Puede estar endurecido Y otorga potenciador De daño a todos los aliados Sus habilidades son impresionantes Domina tanto La ceguera total Como la inhabilitación De los rasgos Además puede aplicar Torturas como la combustión Y la insolación Barbael es uno De los peores rivales A los que te puedas Enfrentar en la batalla Y ahí está Y yo se los dije Claramente Cuando vi a este personaje Por primera vez Que vimos la primera imagen De él Yo les dije Que parecía Un monstruo de luz O sea Parecía un demonio Con una armadura de luz Y que yo pensaba Que iba a ser Tal vez El Warmaster de luz Así que no me equivoqué Tanto Este Con este Warmaster Makoto lo ha hecho De vuelta Ha vuelto a adivinar Aquí las cosas En Monster Legends Y me gustó Como les digo La historia que nos plantearon Y bueno Pues vamos a probarlo Vamos a ver Si es cierto Si es realmente Tan poderoso Este Barbael Y también recordemos Que hay premios Hay premios más jugosos Si logras llevártelo En esta ocasión Por ejemplo Aquí están las mazmorras Las mazmorras heroicas Del Warmaster Barbael Me gusta la imagen Que le pusieron Se ve bastante Malvado Aquí Y pues aquí está La pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Bueno Y pista 6 No me acordaba Que habían 6 pistas Creí que solamente Eran 5 Pero a partir Creo que de la pista 3 Ya las recompensas Son demasiado buenas Dijeron Y al final Te puedes llevar Mil gemas No me parece A ver Vamos a ver Si por aquí Está la noticia Aquí está la noticia Que dice Para celebrar El lanzamiento De Barbael Y solamente Durante esta semana Podrás reclamar Recompensas especiales Como Elementiums Y reliquias Completando cada pista Tras la segunda En las mazmorras heroicas Las recompensas Se repartirán Entre el jueves 21 Y el viernes 22 De junio Recuerda que Barbael volverá Pero solo esta vez Podrás obtener Las recompensas De la bendición De Barbael ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? Pues la verdad Es que sí Porque para completar El segundo piso Ya necesitas comprar El paquete de orbes Sí, sí Y después Creo que Si compras el paquete De orbes Te quedas a la mitad Del tercer piso Así que Como que no O ni siquiera a la mitad Del tercer piso Así que Hay que gastar muchísimo Para poder completar Los seis pisos Y pues No sé No sé si valga la pena Sí, sí, sí Ya lo preguntaré Si alguien en mi alianza A lo mejor Se anima a hacer esto Y no sé Y si se anima Le voy a decir que lo grabe Y tal vez Se los traiga por aquí Pero bueno Este Tenemos por aquí Recompensas como Una runa X En el piso número 2 Que tal vez Ahí sí cualquiera Lo podría más o menos Acceder Con los orbes heroicos De un paquetito Les digo que Con un paquetito Se pueden pasar El piso 1 Y el piso 2 Y tal vez Un poquito del piso 3 Y bueno Ahí en el piso 3 Tendríamos comida Una runa X De velocidad En este caso Después en el piso 4 Elementium 50 Después en el piso 5 Tenemos mil gemas Y por aquí En el piso 6 Reliquias de diamante Ahí está Escudo y trampa De diamante Que bueno Eso es lo que se ve Por aquí en la imagen A lo mejor Entras ahí a los pisos Y hay otras cosas Más aparte No lo sé Pero ahorita Lo que se ve por aquí Está como tentador Llamativo Para que te animes A comprar esta oferta Que está un poquito cara Sinceramente O sea yo no me puedo Dar el lujo De comprar esto Porque es prácticamente Como pagar internet Dos meses O un poquito más Y ahí está Serían 2500 Orbes heroicos 50 células de fuego Y un millón de comida Yo todavía ahorita No estoy en el nivel Para gastar Estas cosas Pero bueno Y pues para los que Si se permitan Este lujo Les deseo Mucha suerte Que se puedan Pasar sus mazmorras Y que se consigan A su barba El que es un monstruo Bastante genial Aunque recuerden Esto Ojo Creo que esto Se los tenía que haber Dicho Antes de todo esto Este barba El no se puede subir Ni con elementium Ni con células elementales Solamente se puede subir De nivel Con sus propias células Así que Tengan esto en cuenta Porque tal vez Mucha gente Compre estos paquetes Heroicos Diciendo Bueno Voy a pasarme La mazmorra 1 Voy a pasarme La mazmorra 2 Y después Ya creo a mi Barbael Y después lo subo Con elementium Que tengo como 1500 Pues no No puedes subirlo Con elementium Compañero Así que Eso es muy triste Sinceramente Pero así lo hizo Social Point Precisamente Para dificultar Las cosas Y pues yo creo Que en cuanto a dificultad No está tan mal Lo que no me gusta Es el precio O sea es muy caro Llevarse aquí Un warmaster Al 130 Y pues pintaba Al comienzo Que iban a ser monstruos Más o menos Free to play Que todos con el tiempo Se lo iban a poder llevar Y yo creo que Al final si es así Todos con el tiempo Te lo vas a poder llevar Pero con mucho tiempo De aquí a unos 3 años Tal vez Así que vamos a probar La batalla Con el buen Barbael Y aquí está Ahí está Este es el ángel Que les decía Remiel Este tal vez Es el que salvó A Barbael Y tenemos a Ragnael Bueno tenemos aquí Todos los el Los que terminan Con el Y más aparte Nos estamos enfrentando A su hermano Barbatos Si si 47 mil de vida 4 mil 424 424 de potencia A ver No pues si Te la parten Por mucho Sus estadísticas Son muy superiores 4 mil 312 de velocidad 4 mil 508 Madre mía Inmune a las pesadillas Y este tiene Daño aumentado El monstruo provocará Un 50% más de daño Y esto es para todos ¿Verdad? Para todos los aliados Pues no está nada mal Y más aparte Tiene lo de duro Los efectos de estado Tienen 35% Menos de precisión Contra este monstruo Y bueno Disculpen un momento Pensé que tocaban A la puerta Y bueno Pues vamos a ver Las técnicas De Barbael En este caso Tenemos mirada espiritual Que provoca Excesivo daño Especial a un enemigo Y más aparte Aplica inmunidad A la ceguera Y elimina Todos los efectos De estado negativos A todos los aliados Esta técnica No sé si Servirá Contra el propio Barbael O sea Inmunidad a la ceguera Es también Inmunidad a la ceguera Total No lo sé Pero está muy bien Por si te enfrentas A otro Barbael Y si si da inmunidad A la ceguera total El que ataque primero Y ponga esta técnica Creo que se salva ¿No? Aunque también tenemos Por aquí Pacto de purificación Provoca excesivo daño Por fuego a un enemigo Aplica insolación Y combustión A todos los enemigos Necesita recuperación Esta técnica También está bastante genial Y es para todos los enemigos ¿No? Sí, sí, sí Aunque el daño Solamente es a uno Le aplica la insolación Y la combustión A todos Maestría de ceguera Aquí está lo de ceguera total Que más aparte Se da un turno extra A ver Esto lo quiero ver ya Pues sí Les pone ceguera total A todos Y más aparte Se da un turno extra Esta técnica es sorprendente ¿Eh? Convenio de rasgo Aplica inhabilitación De rasgo a un enemigo Aplica ceguera total A todos los enemigos Bueno, bueno, bueno Esto contra Timerion ¿Eh? Ahí está Todo contra nuestro hermano Y ahí Ahí tenemos A la reina roja Sí, sí A la reina roja Normalita Lucifer de The Life Melter Y pues tenemos Por aquí El especial de Ragnariel ¿Verdad? Conversión angelical A ver, vamos a verlo La conversión angelical Ahí está Ahí está Como les da de cachetadas Y más aparte Los posee Está bastante genial Esa técnica Tenemos también El especial de Remiel Bueno, aquí está Súper bien Para ver los especiales Porque muchas veces Creo que yo no los he visto Ahí está Por ejemplo Cuando le hice la review A Remiel Y a Ragnariel No me salieron Los especiales Creo yo Así que ahí está Y bueno Ahora se viene Darme el capítulo 9 Se pegan a sí mismos Pero tienen ceguera total Esto no me gustó mucho El grito ardiente Y me gustó Me gustó el emparejamiento Que hizo Social Point Porque es un equipo Bastante genial Ragnariel Y Firael Bueno, ¿cómo se llama? Remiel Es que me confundo Y pues vamos a ver Su especial de este tipo Puertas de arrepentimiento Elimina todos los efectos De estado negativos Y positivos De los enemigos Provoca desmensurado Daño por fuego A todos los enemigos A ver Elimina todos los efectos De estado negativos Y positivos De los enemigos Este tipo es tan bueno Miren cómo les quita Los efectos negativos Y bueno Pues ahí está Su especial No me gusta mucho Que digamos Y también siento Que pudo haber estado Mucho mejor Pero bueno Ahí está Regresan aquí Al campo de batalla A seguir batallando A ver de nuevo Conversión angelical Aquí todos los turnos Te van a tocar Los especiales Por cierto Así que Los pueden estar probando Y bueno Pues ya quiero que llegue Otra vez el turno De Barbael Para ver qué más hace Ahí está El Darmir capítulo 9 Ese me cae muy bien Acaba de cegar A todos sus amigos Y Puertas Celestial A ver esto Ahí está A ver Los acaba de cegar Y este tipo Es uno de los mejores Monstruos de fuego Controladores Y todo Más aparte Su diseño es genial De esa gargola Y a ver Laceración corrupta Cómo me intenta pegar Cómo me intenta pegar Mi hermano A ver Puertas del arrepentimiento Pues no me gustó Mucho que digamos Pero todo lo demás Está genial A ver Con esto nos damos Inmunidad a la ceguera Perfecto Y pues poco más Creo que ya vimos Las técnicas importantes De Barbael A ver Creo que me falta Una solamente ¿No? A ver Vamos a verlo Fuego afortunado Bueno No es muy afortunada Juicio de remiel A ver Ahí está Es el juicio Y les ponemos Combustión Y quemaduras A excepción De este tipo Que es inmune Inmune a eso A ver Maestro del dolor Bueno Cómo se lo quiere cargar Casi casi Se lo cargaba Pero se sacrificó En el intento Así que bueno A ver Vamos a cargar por aquí Me gustaría que le dieran Más turnos a Barbael Que es el que queremos probar ¿No? Sí, sí En este caso Simplemente pues No sé Te lo hacen más cansado Ahí va de vuelta El juicio de remiel Es para que veas Cómo puedes tú Tener a tu A tu Barbael Junto con su equipo De ángeles Ahí está Tenemos celestial Laceración corrupta De vuelta Es que Barbatos está un poquito Obsesionado con él Con el otro Y pues esta es la técnica Que más me gustó Porque pone Ceguera total A todos los enemigos Y más aparte Se da un turno extra Está súper bien Esta técnica Con esta técnica Puedes comenzar Y después hacer Cualquier otra cosa Por ejemplo Quitarle el rasgo A alguien O no sé O puedes empezar Con esta de quitar El rasgo a alguien También Lo que no sé Es qué pasa Si primero atacas A un Timerion Con esta técnica Le quitas primero El rasgo Y después le pone La ceguera total Creo que sí Creo que sí Se aplica de esta manera Y pues está muy bien Así que bueno Creo que ya vimos Todas las técnicas A excepción de esta Bueno ahí está Les pone Combustión Y también Insolación A todos los enemigos Así que ¿Qué quieren que les diga? El Warmaster Barbael Está muy chetadito Y no sé cuánto Ya haya durado Este video Pero creo que Entre una cosa y otra Ya me la pasé Bastante tiempo Aquí hablándoles Y bueno pues Recomendaciones Muchos me preguntan Makoto ¿Vale la pena Este Warmaster? ¿Me lo compro? ¿Me hago el sacrificio Por comprarme los Orbes Y llevármelo? Pues sí Vale mucho la pena Pero al 130 A nivel 100 Simplemente sería Como un lujo Un lujo Que muchos no nos podemos permitir O sea Tenerlo a nivel 100 Como que no vale mucho la pena Así que Ya les digo yo Que si todas sus guerras O si todos sus monstruos Son de nivel 100 Pues sí les valdrá la pena Porque básicamente Sería como si tuvieran Un monstruo a nivel máximo ¿No? Este Y se enfrenten a A monstruos similares Así que así Sí les valdría la pena Pero Yo creo que todos Lo quisieran tener mejor Al 130 Y yo les recomiendo Mejor que esperen A después Este ver Qué más hace Social Point Que prometió Que iba a poner Mejores maneras De conseguir los Orbes Heroicos Y que iba a ser más fácil Y todo esto ¿No? Así que tal vez A futuro Tal vez con el tercer Warmaster O con el cuarto O después Cuando terminen los Warmasters Pongan una manera Mucho más fácil De De conseguirlos a todos Y digamos Bueno ¿Pero para qué gasté? Porque eso es lo que pasó Con los Nemesis Así que Tarde o temprano Creo que terminaría Siendo lo mismo Con los Warmasters Pero bueno Si ustedes se pueden permitir Ahorita el lujo De llevarse a su Warmaster A nivel 100 O a nivel 130 O a nivel 110 O como quieran Este Háganlo No se van a arrepentir Porque es un monstruo Súper genial Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si es así Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco muchísimo Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!